Se ha probado en el ayuntamiento donde arribía la tercera fase de reurbanización de la marina. En esta ocasión las calles afectadas serían Zuloaga e Itxasargi. En el caso de la calle Zuloaga será de un único nivel para convertir la calle en peatonal siempre que fuese necesario. Que un tramo de calle pueda ser en un momento determinado completamente peatonal, que en otros momentos pueda ser de circulación y que en caso de que dentro de unos años o como consecuencia de otra reflexión o otra organización del tráfico la misma calle pueda tener un sentido diferente al que hemos conocido. El proyecto tiene un presupuesto de 3.200.000 euros.